Bueno, buenos días a todos. Sí, como os ha comentado Jesús, un poco la introducción. Bueno, Julio nos ha hecho un repaso muy extenso de toda la campaña, al detalle de todas las cosas que han sucedido. Yo voy a ir a una presentación, ya veis, mucho más concreta, así que bueno, espero que tengáis interés en el tema de los hongos, porque esto va a ir todo de hongos. Será una presentación corta y bueno, espero que os aporte alguna cosa nueva o alguna cosa interesante. Bueno, los últimos años incrementamos lo que es la experimentación en el tema de fungicidas y control de enfermedades en cebada, puesto que había bastante interés en el tema. Y bueno, pues eso, llevamos varios años ya con diversos ensayos sobre cebada. En concreto, los dos últimos años nos ha aparecido muy claramente esta patología que os comentaba Jesús, que es ramularia. Ha sido una de las cosas que más nos ha llamado la atención en estos ensayos. Y bueno, no es obviamente nada nuevo, es una enfermedad que se conoce desde hace muchísimos años. Lo que ocurre es que hasta ahora, pues aquí en nuestra zona climática, en nuestra zona de cultivo, bueno, pues no había tenido, no había sido una problemática llamativa. Probablemente habría estado presente en algunas situaciones, pero no habíamos llegado a identificarla con claridad y no la interpretábamos o no la conocíamos como un problema. Sí que en otras zonas de cultivo, ya desde comienzos de los años 2000, ya en Inglaterra, en Francia, además, es en países en los que ya había preocupación sobre esta enfermedad. Cosa que es lógica porque, bueno, una característica importante de esta enfermedad es que necesita finales de campaña, ¿no? Meses de mayo, junio, frescos y húmedos. Por lo tanto, bueno, pues es normal que sea una preocupación mayor en países más al norte. Pero, como os digo, sí que estos dos últimos años la hemos identificado claramente y la idea es un poco transmitiros lo que hemos podido observar y lo que hemos aprendido hasta ahora. Bueno, tema de cebada, las enfermedades más comunes que nos afectan, hace ya muchos años que conocemos, bueno, la primera que nos afectó notablemente, sobre todo en ciudades de primavera, era rincosporio, ¿no? Una enfermedad ya muy conocida, muy fácil de identificar con esas manchas ovaladas de color blanco, con el borde marrón, bueno, yo creo que eso más o menos todos lo conocemos. Es una enfermedad fúngica que nos afecta, sobre todo, a nivel foliar. Además de rincosporium, también, la otra enfermedad que más nos afecta en cebada y que más conocemos es el mintosporium. Sí que la hemos ido conociendo también más los últimos años, no nos afectaba tanto con anterioridad como rincosporium, pero es muy común también encontrarla en cebada. Ya los síntomas, pues, es algo más complicado que rincosporium el identificarlos. ¿Por qué? Porque toma morfologías bastante distintas el mintosporium. Podemos tener desde manchas más pequeñas, como tenéis en esta imagen, a las más típicas, que suelen ser estas manchas más en forma lineal, y otro tipo de manchas que se denominan reticuladas, ¿no? Hacen una especie de red. Este sería el mitosporium. Bueno, son dos hongos que nos afectan de manera foliar a la cebada y que nos pueden aparecer muy temprano en el cultivo. Estamos hablando que la observación de estas enfermedades y su control, pues, bueno, tiene que empezar casi en el inicio de encañado de la cebada, a primeros de marzo, ya tenemos que estar atentos a ellos, hasta hoja bandera, ¿no? Ese periodo es el crítico y en el que normalmente estamos situando el control de las cebadas, la vigilancia y las aplicaciones de tratamientos fungicidas. Bueno, pues eso es importante porque si pasamos ya a ramularia, ramularia, ¿qué es? De nuevo tiene en común con ellos, bueno, es una enfermedad fúngica que nos afecta de manera foliar en la cebada, pero nos viene a complicar bastante el manejo de las enfermedades en cebada donde nos dé problemas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tenemos situado el control y la observación de enfermedades en toda esa época de marzo hasta mediados de abril durante el encañado de la cebada y esta es una enfermedad que nos va a aparecer mucho más tarde en el cultivo. Por lo tanto, si va a ser un problema para nosotros, nos obliga a cambiar un poco las opciones de manejo, incluso las opciones de tratamientos que tengamos que hacer en cebada. Bueno, por conocerla un poco, ya hemos tenido la oportunidad, los que habéis venido en campo, de verla en los ensayos, pero bueno, la tipología de la enfermedad son este tipo de manchas muy pequeñas, pero muy repartidas por toda la hoja que pueden acabar ocupando pues casi toda o gran parte de la hoja de la cebada. Para identificarla, bueno, pues hay varias, es un poco más difícil la identificación de enfermedades en cebada, pero hay varias cuestiones que nos pueden ayudar con el tema de ramularia. Lo primero, marca muy claramente un halo colorótico amarillo alrededor de todas las manchas. Lo hace de una manera muy marcada. La mancha en sí es una mancha de color marrón pardo, bastante oscuro, como la veis en la imagen, y guarda una forma rectangular. O sea, frente a otro tipo de manchas que pueden ser de forma más variable, puede haber manchas ovaladas, más redondeadas o irregulares, esta sí que hace un tipo de mancha muy rectangular. Ya ves, los lados son bastante rectos y acaba siendo un rectángulo. Y por otro lado, muy importante, sobre todo en la fase que nos aparece, marca muy bien la mancha tanto en un lado de la hoja como en el otro, en el haz y en el embés de la hoja de cebada. Bueno, son cuatro cuestiones que nos van a ayudar a identificarla claramente. Luego en campo siempre es todo un poco más complicado, pero bueno, se puede conseguir si seguimos un poco estas pautas. Otra cosa también muy característica es que lo que provoca es una senestencia muy rápido de la hoja de cebada y que una vez ha provocado la senestencia completa de la hoja, como veis, bueno, siguen quedando muy marcadas las manchas de enfermedad que teníamos previas en la hoja verde. Esto también es una situación muy característica. Bueno, comentar que, como os digo, ha sido algo nuevo para nosotros, y lo que nos ha ayudado mucho también en su identificación clara, la hemos reconocido en campo, la hemos buscado, pero para identificarla claramente, bueno, pues gracias también un poco a la colaboración que tenemos permanente con el Laboratorio de Sanidad Vegetal de Gobierno de Navarra, bueno, pues nos ayuda mucho en este tipo de situaciones. Aquí lo que tenemos es, bueno, una pequeña experiencia que realizamos en el año 2023, que además de nuestros ensayos, también apareció la patología en nuestra finca de Ilundain, y lo que realizamos en la finca de Ilundain fue, bueno, pues identificar hojas con la patología que nosotros considerábamos ramularia, identificar otro tipo de hojas con otro tipo de manchas que también aparecen en ese periodo y que muchas veces es difícil de distinguir. Y bueno, la verdad es que fue muy interesante ese caso de Ilundain porque la identificación fue muy clara. Las hojas que llevamos con los síntomas que estamos hablando, que considerábamos de ramularia, bueno, pues la identificación morfológica en el laboratorio, el crecimiento del hongo, fue clarísimo. Como veis, la imagen es muy distinta, la que provenía de las hojas con ramularia, marca claramente la forma de conidias del hongo de ramularia, es muy característica, se llama esta forma de cuello de cisne, y si veis, las hojas que llevábamos con este otro tipo de manchas de la cebada, pues no crecía nada en el cultivo que se hace en el laboratorio. Entonces, bueno, fue muy interesante el poder ver distintos síntomas, incluso en la misma planta de cebada, o en plantas ánexas del mismo campo de cebada, y poder distinguir las dos sintomatologías. Esta sintomatología se correspondería a las manchas fisiológicas que nos aparecen en cebada por el exceso de insolación solar en la fase final del ciclo. Es interesante poder distinguirlas, ya veis que es posible, aunque es complicado, pero son bastante distintas. Sobre todo no vemos el halo amarillo tan marcado como en ramularia, las manchas son de forma más irregular, y sobre todo, estas manchas, al ser provocadas especialmente por una fuerte insolación, nos aparecen muy claramente en la cara insolada de la hoja, pero en la otra cara, en el embés de la hoja, no las vemos. Entonces, bueno, es la forma de poder identificar en ese momento, ya que tienen un momento de aparición similar o muy parecido, pues podemos identificar una cuestión frente a la otra. ¿Qué es también muy característico? Ya lo he ido diciendo un poco, pero ¿qué es muy característico de ramularia? Su momento de aparición. Como os he dicho, nos aparecería en un momento similar a esas manchas fisiológicas foliares, y ¿cuándo aparece? Aparece tras la floración de la cebada. Es un momento ya muy tardío del cultivo, y bueno, pues lo marca muy claramente. Lo hemos visto en todos los ensayos que hemos tenido, y la aparición es en ese momento. En la imagen os pongo una imagen de cebada, ya veis, ya completamente espigada, iniciando la floración, como ha podido llegar en los ensayos estos dos últimos años. Llegaba a ese momento una cebada sin tratamiento, ya lo veis, prácticamente verde de arriba abajo, con una sanidad muy completa. Así que si nos fijamos bien, podemos tener ya en ese momento, en hojas bajas, tercera o cuarta hoja, pequeñas manchas que se identifican como manchas de ramularia. Pero es un síntoma que si no estamos vigilando, pasa totalmente desapercibido. ¿Qué ocurre con ramularia? ¿O qué nos ha ocurrido en estos dos últimos años? Bueno, pues que en el plazo de una semana o diez días, lo que eran unas pocas manchas en tercera o cuarta hoja de la cebada, se convierte en que la cebada ha perdido prácticamente del todo la superficie foliar de arriba abajo del cultivo. O sea, es un ataque que se produce justo después de la floración de la cebada y que es muy rápido y puede ser muy severo. En una semana pasamos de esta situación a esta situación. Algunos que lo habéis podido ver en campo, pues seguramente lo habréis percibido así también. Cebadas que estaban muy sanas, muy verdes, y que en el plazo de lo que digo, una semana o diez días, quedan totalmente afectadas por el hongo. Bueno, ante esta situación, claro, la pregunta yo creo que es clara. ¿Has mantenido la cebada hasta el inicio de llenado de grano sana? ¿O porque no ha hecho falta tratamiento? ¿O porque el tratamiento frente al mientos por el rincosporio no ha sido efectivo? Y en una semana queda como estamos viendo. ¿Esto tiene repercusión en el rendimiento o no tiene repercusión? Porque, por un lado, la afección es muy grave, muy severa, pero por otro lado ya es muy tarde en el cultivo, ya solo nos queda el llenado de grano. Y sabemos que la cebada también, bueno, pues cuesta más que el tema de enfermedades le penalice realmente en rendimiento. Así como las penalizaciones en trigo o porroya son muy fuertes, en cebada suele costar más tener esas penalizaciones. Bueno, pues una vez identificado un poco, yo creo que cuando aparece algo así, una situación, una problemática nueva, pues todos nos planteamos. ¿En qué situaciones se nos van a producir estas infecciones? Vamos a hablar de qué climatología, qué zonas de cultivo, ¿es igual o no es igual en todas las variedades? Bueno, un poco, ¿dónde voy a tener el problema? ¿Por qué? Porque viene de manera muy repentida y es difícil de prever, ¿no? Entonces, bueno, a ver si podemos localizar un poco la problemática. En segunda posición y casi más importante, lo que os comentaba antes, ¿realmente me está provocando una pérdida de rendimiento esta situación que veo o no me provoca una pérdida de rendimiento? Y por último, un poco, pues bueno, si voy a tener que plantearme opciones de manejo, pues qué eficacia tienen los productos, qué productos tienen eficacia, en qué momento debo utilizar esos productos, bueno, pues son un poco todas las cuestiones que ante esta problemática nos planteamos. Ahora, lo que os voy a comentar un poco es, a través de estos ensayos que hemos tenido, 2023 y 2024, bueno, pues obviamente son sólo dos años y la enfermedad tendremos que ir conociéndola más y algunas ideas que tenemos ahora nos cambiarán. Pero bueno, mi idea es transmitiros la información que ya tenemos. Para empezar, el primero de los ensayos era de este año, de 2024, lo teníamos en la finca de Azpa de experimentación. Y bueno, fue un ensayo en el que planteábamos tres variedades de cebada de invierno distintas, mesetas, aratoga y maltese, y dos fechas de siembra. La idea del ensayo era ver un poco en el manejo de enfermedades en cebada, cómo nos influyen estos dos factores, ¿no? Aparte de los tratamientos, cómo nos influye el factor varietal y cómo nos influye el factor fecha de siembra. Bueno, más en detalle lo que teníamos, como os digo, una siembra del 25 de octubre de las tres variedades y otra siembra del 7 de noviembre de las tres variedades. Y además estaban por duplicado con la idea de poder tener una de ellas sin tratamiento fungicida hasta el final del cultivo y otra con tratamiento fungicida. Los tratamientos se hacen en las fechas que veis en la imagen que es ya en espigado de la cebada. ¿Por qué? Porque lo que estábamos comentando, llegó hasta el momento de espigado la cebada sin síntomas de enfermedad, sin el mintosporin ni rincosporin, no había necesidad de tratamiento. Entonces ya, de manera preventiva, con la cebada sana, se hizo el tratamiento en espigado. Nos vino muy bien porque lo que nos aparece tras la floración fue la ramularia otra vez, como en 2023. Y habíamos situado los tratamientos, digamos, que en el momento que consideramos más oportuno, que es ya en espigado de la cebada. Bueno, lo que más claramente se veía en este ensayo, que lo vimos también en las puertas abiertas, es la influencia varietal. Ves la imagen y, bueno, más allá de los datos que hayamos tomado de severidad, la verdad es que habla bastante por sí sola. Tenemos la cebada meseta, que se corresponde también con la imagen que veíamos antes, de una afección muy rápida y muy severa, que se produce, como os digo, en una semana. Y en ese mismo momento tenemos salatoga y maltese. Salatoga sí que muestra inicios de enfermedad, pero todavía, como veis, conserva gran parte de la superficie verde y maltese prácticamente no muestra síntomas. Lo que más claramente se veía en el ensayo, como os digo, es esta diferencia de sensibilidad varietal. Si vamos a los datos, aparte de ver las imágenes, pues anotamos los datos, ¿no?, en las tres últimas hojas, como suele ser habitual en estos ensayos, de severidad de la enfermedad en cada una de las variedades. Bueno, pues obviamente lo marca muy claro, ¿no? Tenemos meseta con prácticamente las tres hojas dañadas al 100% y unas severidades mucho menores en salatoga y maltese. Este control y estas fotos son del 30 de mayo. Si vamos a la segunda fecha de siembra, teníamos, como os decía, las tres variedades en dos fechas de siembra. Bueno, lo que tenemos es una afección similar a lo que marcaba la primera fecha de siembra, aunque sí que se percibía algo más de severidad en esa segunda fecha de siembra. Bueno, viendo estas severidades, ¿no?, esa severidad tan fuerte en meseta y esas severidades bajas en salatoga y maltese, nos faltaba de ver, bueno, qué repercusión tiene la problemática en el rendimiento, ¿no?, lo que hablábamos antes. Entonces, bueno, vamos a ver los rendimientos de ensayo que ya veréis que la verdad que son unos datos que concuerdan bastante con lo que estamos viendo, ¿eh? Es interesante porque acaban concordando bien. Entonces, esto se ha modificado, ¿no? Bueno, os lo cuento porque veo que los valores de rendimiento que aparecían en esa casilla, pues no aparecen. Bueno, lo que se ve muy claramente es que la meseta, tanto temprana como la meseta tardía, tenemos las barras naranjas con el tratamiento fungicida y las barras azules sin tratamiento, bueno, pues lo más llamativo de la gráfica es que son tanto meseta temprana como tardía las que tienen un descenso significativo del rendimiento. El descenso es de alrededor de unos mil kilos por hectárea, alrededor de un 10%. Entonces, bueno, es el descenso de rendimiento que podemos esperar en un ataque tan severo como el que observábamos en meseta. En cambio, lo que tenemos en Saratoga y Maltese, pues como veis, son rendimientos muy similares, apenas sin descenso de rendimiento de lo que teníamos con tratamiento y sin tratamiento. Bueno, hasta aquí ese ensayo que nos mostraba lo que os decía, las distintas variedades y las distintas fechas de siembra. Aparte de este ensayo, los que os voy a mostrar son dos ensayos, pues el de 2023 y 2024 en los que testábamos distintos productos fungicidas y distintos momentos de aplicación. En primer lugar, 2023, que ya lo vimos un poco el año pasado, pero rápidamente repasamos. Como os digo, teníamos un mismo fungicida, Priaxor, aplicado de manera temprana en dos nudos, en manera centrada en hoja bandera y aplicación tardía en espigado. El año pasado sí que marcaba claramente como, bueno, el tratamiento temprano había tenido peores eficacias. Esta era la imagen del 10 de mayo del tratamiento temprano frente a los otros dos tratamientos. Ya se veía una afección superior de ramularia. Y entre el Priaxor centrado y el tardío, bueno, pues también había cierta diferencia a favor del tratamiento que se hizo en espigado. En cuanto a rendimiento de esos tratamientos, bueno, pues también se marcaron como veis diferencias. Sobre todo aquí nos fijaremos en la diferencia entre el Priaxor temprano que tenía un peor control y las aplicaciones en hoja bandera y en espigado. Entre hoja bandera y espigado, pese a haber diferencias de severidad de la enfermedad, no se dieron diferencias de rendimiento. En cuanto a los distintos productos fungicidas, bueno, en ese mismo ensayo, aparte de los momentos distintos con Priaxor, había distintos productos aplicados. Entonces, bueno, lo primero que llama la atención, si veis la gráfica, yo creo, es que estamos acostumbrados a que la mayor parte de fungicidas con el resto de enfermedades, bueno, pues frente al testigo sin tratamiento, nos reduzcan de manera muy importante la severidad de enfermedades. Lo primero que llama la atención aquí es que no es el caso. Vemos la aplicación de los distintos fungicidas y si hay una reducción de la severidad de ramularia desde el testigo sin tratamiento a los productos, pero sigue habiendo severidades bastante fuertes en los distintos productos fungicidas. El control no es completo. Si lo reduce, es algo que se ve en todos los ensayos, te puede reducir desde un 30% de la severidad a un 50%, pero la enfermedad la vas a seguir viendo en los distintos tratamientos. También, bueno, lo que destaca o que daba el año pasado como peor control el proteoconazol genérico y se nos situaban en mejores controles tanto el Atus, Revicare y Priaxor y en controles algo intermedios Aviator y Cayunis. En cuanto a rendimiento, la mayoría de productos entre ellos no marcaban diferencias de rendimiento, pero proteoconazol que sí había tenido un peor control de ramularia sí que bajaba su rendimiento. Bueno, y este sería el mismo ensayo en este año 2024. Las conclusiones son bastante similares, aunque en este caso la diferencia de severidad entre el tratamiento en hoja bandera y en espigado no han sido como el año pasado, no han sido tan claras. Yo creo que aquí hay una explicación. Estamos hablando de que el momento de aplicación más adecuado nos parece espigado, aunque estamos viendo que las diferencias no son tan grandes con el tratamiento en hoja bandera. El año pasado, 2023, sí lo marcó. Este año 2024 lo que ha ocurrido es que el periodo entre la aplicación de fungicida y la aparición de la enfermedad se ha alargado mucho, porque en el cultivo el periodo de espigado, floración, hasta inicio de llenado de grano se ha alargado mucho. Entonces, estamos hablando que así como el año pasado el tratamiento tardío pues estaba desplazado unas dos semanas a la aparición de la enfermedad, este año era prácticamente un mes. Entonces, bueno, es lógico que la eficacia no marque tanto ese tratamiento tarde como el temprano. En cuanto a rendimientos, bueno, pues un poco lo que es lógico este año no marcaban diferencias entre los distintos momentos de tratamiento y si marcaban un descenso productivo con el testigo sin tratar que aunque no es significativo pues ya veis que de manera consistente la tendencia era que los tres momentos de tratamiento aumentaran el rendimiento en un 10%. En cuanto a productos fungicidas, un poco lo mismo que teníamos el año pasado. También es interesante ver que de manera consistente bueno, pues los productos que nos funcionaban mejor en el control de ramularia el año 2023 se repetían en 2024. Y en este caso un poco la misma situación. Después entre productos no se observan diferencias de rendimiento aunque sí con el testigo sin tratar. Bueno, pues ya lo veis, ¿no? Un poco. Tenemos bastantes dudas, ¿no? Al aparecer una problemática nueva como es este tema de ramularia pero yo creo también que estos dos años de experimentación nos han ofrecido ya bastante información. Entonces, bueno, un poco por cerrar la temática y recopilar lo que hemos ido comentando pues yo creo que el resumen sería un poco que tenemos varias cosas claras, ¿no? La primera, hemos tenido dos campañas en la zona norte con un mes de mayo, una fase de espigado fresca y húmeda que se corresponde con lo que de todas las zonas donde esta problemática ya aparece o la bibliografía se corresponde con ello, finales de campaña frescos y húmedos. Lo cual, bueno, pues hace que el problema como veis puede ser preocupante pues se limita ya un poco, ¿no? Donde podemos encontrar esa problemática. Se limita porque va a ser en campañas como las que hemos tenido con un final de esa manera de la fase de espigado y del mes de mayo y junio y además, bueno, podemos hablar a que lo más probable es que se limite a donde la hemos observado hasta ahora que ha sido en los secanos frescos de baja montaña y montaña, ¿no? Las zonas en las que sí que podemos tener un final de campaña pues de esa tipología, ¿no? Fresco y húmedo. También tenemos muy claro el momento de aparición que es tras la floración, o sea, cómo actúa el hongo, es el momento de aparición es ese y la afección es muy rápida a partir de ese momento. Esto fue interesante también observarlo por ejemplo en el ensayo de fechas de siembra que no aparecía la enfermedad en el mismo momento. Estamos acostumbrados a que una enfermedad se den unas condiciones climáticas concretas y ataque al cultivo objetivo. En este caso, en cada fecha de siembra apareció en el momento posterior a la floración, o sea, apareció en el momento del estado fenológico de la cebada concreto y no por unas características climáticas. Sí que lo que ocurría es que la climatología seguía siendo la misma en ese periodo. Seguíamos teniendo unas temperaturas bastante frescas y humedad. Otra cuestión muy importante es el tema de la diferencia de sensibilidad varietal sobre todo porque estamos hablando que la variedad que más sensible se ha mostrado ha sido meseta y en la zona donde tenemos la problemática del hongo ya meseta pues ha sido sustituida de manera casi total por salatoga y maltese. Entonces estamos hablando a que por la genética por el tema varietal estamos más protegidos de lo que estaríamos si estuviéramos sembrando otro tipo de variedades. La reducción del rendimiento también queda bastante clara con la información que hemos ido obteniendo se sitúa siempre alrededor de un 10% y por último lo que comentábamos de los productos. Los productos tienen una eficacia que no es alta o sea que se conserva cierta presencia de enfermedad y también más o menos hemos podido situar o tenemos una idea de qué productos son los que están funcionando mejor contra la enfermedad. Y por último lo que hablábamos del momento de aplicación sí que el momento más adecuado lo sitúan también informaciones de otros países como os comentaba tanto ingleses como franceses lo sitúan en espigado sí que la tendencia en los ensayos es saber que el mejor momento para reducir la enfermedad es espigado pero bueno las diferencias de rendimiento por ejemplo con el momento de hoja bandera que puede ser un momento más propicio para controlar otras enfermedades pues no hay tanta diferencia puede ser un momento también interesante de control y hasta aquí espero que que bueno que la información haya sido interesante ya veis que hemos podido recopilar ya bastante información sobre esta enfermedad y comentaros ahí os pongo más experimentación como solemos decir siempre no se puede comentar todo en esta jornada este año hay otros resultados de la parte que me toca a mí de fungicidas enfermedades sobre todo lo de más interés general puede ser el tema de fungicidas en trigo o ensayos que teníamos con Cebada Planet también de aplicaciones fungicidas bueno eso estará disponible pues para las cooperativas a través de los compañeros o en cualquier caso si queréis comentarme a mí en algún momento pues también estaremos disponibles gracias aplausos 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 aplausos